Muy buenas compañeros, os presento la nueva serie en el canal, Funi Fun Moments. Aquí habrá de todo, cruces, sonidos, momentos divertidos, bromas aleatorias, cortas e intensas. En los comentarios propondréis nuevas ideas, llamadas o retos que os gustarían. Esto es totalmente aparte y extra de la broma semanal, para poder ofrecer más contenido y diversión para todos vosotros. Os aconsejo siempre quedaros hasta el último segundo del vídeo, ya que las risas van en aumento. Subir nuevo episodio dependerá única y exclusivamente de vosotros. Si superamos la marca de likes cada semana, tendréis nueva entrega. Os puedo asegurar que tengo mucho contenido. Cambio y corto. Y me sale aquí una comisión de impagos del día 7 de agosto. ¿De Telefónica? Telefónica asociada con la línea de Yastel. ¿Y usted de dónde llama? ¿De parte de quién llama? Soy Juan José Alcántara, departamento de Telefónica y tenemos que solucionar este tipo de problema. ¿Parnatorio de la M40, dígame? Sí, dígame. ¿Parnatorio de la M40, qué decías? Hola, soy Jennifer. Hola, Jennifer. ¿Qué es lo que desea concretamente? ¿Incineración o...? Soy Jennifer. O nicho normal. ¿Jennifer? Seguro que a ti te gustan bien gordas, ¿no? Para metértelas en la boca. No sé de qué me está hablando. Yo solamente las quemo. ¿Eh? Que yo lo único que hago con las pollas es quemarlas. Con todo el culo subnormal. ¿Es tú? No me jodas, tío. Me hago hecha de puta vida. Vale, es un pavo que tiene muy mala leche. A ver cómo reacciona. ¿Sí? Soy Aleicia. Hola. Dime, dime. Soy Aleicia. Y ya, pero... ¿Y a dónde llamas? Yo creo que te has confundido. Lo que pasa es que seguro que a ti te gustan bien gordas, ¿no? Para metértelas en la boca. A ver, niña, que te has confundido. No me llame más. Pero oiga, pero a ver, que yo no le llamo a usted para nada. ¿Eh? A ver, yo, lo primero, no la conozco de nada. Y mi número no creo que esté reflejado en su teléfono. ¿Oiga? Oigo, oigo perfectamente. ¿Dónde está tu amigo el Paco? Pero qué... Pero a ver, señora, que se está confundiendo. ¿Oiga? Que oigo perfectamente. Que se está confundiendo. Que debe de tener algún problema. Que se ha confundido de teléfono. A ver, escucha. Yo te escucho. ¿Pero qué haces hablando con mi mujer? Me cago en... Pero a ver, chico. Me cago en... Que te has equivocado de teléfono. Eres tú. Pero a ver, señora. A ver, vamos a ser sensatos. Señora, que se ha confundido de teléfono. Tú eres subnormal. Bueno, y yo no soy subnormal. Usted es una hija de la gran puta y... A ti lo que te pasa es que me tienes envidia. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ya? ¿Hola? ¿Quién es? El bar Manolo. ¿Con quién hablo? Con Virginia. Dígame quién eres. Uy, aquí hay líneas, me parece. Ah, sí. Se han cruzado aquí unas líneas. ¿A quién han llamado por teléfono? ¿Ha llamado alguien al bar Manolo? Dígame, dígame. Yo creo que se han cruzado las líneas, ¿eh? ¿Qué número llamaba usted? Yo creo que ha llamado. Yo no he llamado a nadie. A mí me han llamado. Ah, no, pues entonces esto es el mar. Dígame. O estábamos igual. ¿Quién llama? Dígame. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estabais hablando entre ustedes? ¿Qué es lo que se está cruzado? ¿Tá y cuál? ¿Eso qué es lo que es? Mire, es que, ¿sabe qué pasa? Que tiene el teléfono en internet puesto el nuestro. Si nosotros no tenemos internet, hija. Vamos a ver, entonces usted a dónde llama. Yo no llamo a ninguna parte, voy a llamar a ustedes. Ya, ¿y por qué pregunta? Que yo no pregunto por nadie, que la llamada la estáis haciendo ustedes. A mí me han llamado y me han preguntado por el bar Manolo. Vamos a ver, señorita, le vuelvo a repetir, que yo acabo de descolgar mi teléfono. Yo acabo de descolgar mi teléfono, que yo no estoy llamando a ningún nombre. Los teléfonos se deben de estar marcando solos. A ver. Pero, les explico el problema. Ha habido un impacto en un satélite de conglomerato cerca de Madrid y se han cruzado todos los bares Manolos. La de esta noción. Las pruebas. Ay, 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 ay. Pido disculpas desde la central española, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. ¿Sí? Hola, buenos días. ¿Te le dice 24 horas? Sí. ¿Fontanerías? ¿Me dices qué problema tienes? Tengo una tubería rota. ¿Dónde? En mi culo. ¿Y tú quién eres? El culo tuyo. ¿Y si me lleves vacilando y a lo mejor te reconozco te parto la cara? ¿Pero qué vas a partir tú si te conozco y eres un parguera? Sí. Sí. Tengo una tubería rota. ¿Y pero dónde la tienes? En el culo tuyo. En el de tu madre y en el de tu padre. En el de tus hermanitos, en el de la puta madre de tu tía. En el de toda tu puta familia. Escúchame. Tengo también la lavadora rota. La lavadora, claro. ¿Sabes de qué? De que como eres tan maricón, tan sarasa, y te metiste dentro de la lavadora, ¿sabes? Y si sigues un poquitín más, te capto tu número de teléfono. Espérate cinco minutos. Dos segunditos más. Y ya tengo tu número cogido. Venga. Escúchame. Vale. Tengo tu ubicación. ¿Sabes dónde estás? Sí, sí. En el culo tuyo. Me cago en todos tus muertos pisados. Escúchame bien. ¿Me vas a dar a la tubería o no? Sí, porque me voy a cagar en todos tus muertos pisados. Cuando tú quieras. Me cago en todos tus muertos pisados. Escúchame. Como venga aquí, te quito la vida. Hola. Hola. Tengo una tubería rota. ¿Y dónde? En el culo tuyo. Bueno, el de tu puta madre. Estás en la radio, por cierto. Venga. ¡Ole! ¡Puta madre! Venga. ¡Loga a tope! Suscríbete y verás todo lo que viene detrás Alguien que captura toda tu felicidad Revierta al botón de like, videos de tostos ¡Esto es nada! ¡Te voy a seguir!